¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa que se llama Sabia Naturaleza, con nuestra amiga Sabia en la naturaleza, la señora Yanet Emanuel. Bienvenida. Gracias. Yanet, este bloque lo tenemos para tratar de contestar las preguntas que nos manda nuestro público a través de las redes sociales. Así que creo que nos vamos de frente a las preguntas, ¿te parece? Claro que sí. Por favor, adelante señor director, veamos. Uy, tengo picazón en todo el cuerpo, ¿qué puedo hacer? Esto requiere diagnóstico. Si me lo preguntas a la primera, ¿podría decir que se trataría eventualmente de una intoxicación alimentaria? Claro, podría ser, claro. Pero muchísimo más frecuente en nuestro país, me gustaría preguntarle si le pica más en la mañana o en la noche, por ejemplo. Porque ahí existe, está presente el famoso rascarrasca. ¿Cuáles podrían ser las causas más comunes? El colchón, las sábanas. Las sábanas, el colchón y la infección de persona a persona. O sea, cuando me abrazo una persona que tiene eso, me va a dar. Te puede dar. Me puede dar, perdón. Me puede dar. Efectivamente. ¿Y sabes cuál es el mejor remedio que existe para esto? El primer remedio, famosísimo ahora por el COVID, es la ivermectina. Oye, que la ivermectina es buena. Es bueno y en serio que sí. Es el remedio de elección como un parasitario de parásitos externos de la piel. Claro que sí. Y su toma es una gota por kilo de peso por tres días. Sí. Y con eso se va, ¿ya? Pero si regresas a tu misma sábana, si regresas a tu mismo sitio sin haberlas lavado y hervido de manera especial, digamos, vas a reinfectarte. Es lo mismo que pasa con los parásitos intestinales. Muy parecido. Que la gente no saca la sábana y en la noche salieron a través del dano muchos de estos parásitos. Así es. Y se quedan ahí, vuelves a entrar y te vuelves, te rascataron, te metes el dedo a la boca y todo y te vuelves a reinfectar. Exacto. O sea, yo voy a decir algo que es controversial, pero lo digo porque yo creo en eso. Además, me encanta dejar la cama descendida. Dicen que eso de que tú duermes e inmediatamente te levantas y tiendes la cama, lo que te hacen hacer tu mamá y tu papá, eso no es bueno. No, la luz. Claro. El aire. El aire. La luz. Tienen que llegar y ventilar las camas donde uno duerme. Totalmente de acuerdo y no es controversial. Yo te digo que creen en eso también. Ah, qué bueno. Es muy importante. Porque mi mamá siempre me dice, ay, tú diosiosa, voy. Pero yo, cuando mis hijos se levantan así, ellos no tienden inmediatamente en su cama nada. Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué los acostumbras a ser desordenados? Desde temprano deben tener su cama. Le digo, no, porque hay ahí los efluvios, todas las cosas que uno percibe en la noche. Y debe entrar el sol, debe entrar el aire, por lo menos si no hay sol. Y siempre es bueno, por favor. Yo sé que es pesado, hay que sacudir las sábanas y sacarlas por lo menos tres, cuatro veces a la semana. Siempre, Janet, porque nuestra piel se desescama. Claro. O sea, nuestra piel, esas celulitas muertas, esas son las que alimentan a los ácaros. Claro, claro. Escomen la piel, por eso ellos viven de la piel. Exacto. Pero ahora, hay que descartar en este paciente, digamos, vamos a pensar que fuera un paciente, algún trastorno alimenticio, algo que le genere alergia. Una urticaria, que por eso se llama, porque es urticaria antepica. Y lo otro, descartar esta parasitosis de piel, que es muy sencilla. Un dermatólogo lo hace en un minuto, en un minuto, porque tiene unas lesiones características. O sea, y va solamente a la posta, no necesitas ir al hospital. Absolutamente. Porque tenemos que decir eso. Claro, hay que ir a la posta, dejemos ir tanto a los hospitales. Una posta eficiente ayuda muchísimo en la salud. Así es. Y qué hacer desde la naturaleza. Hay plantitas maravillosas para cuando nos pique el cuerpo, cuando sentimos que tenemos alergias para lo que fuere, nos va a ayudar a prevenir, como parte de nuestra dieta diaria, la flor de arena. La manayupa, la manayupa, el agracejo, son buenísimas. Entonces, el tilo, el tilo, el tilo es increíble, aplicado y tomado. Comer cosas como la linaza, la chía, todo eso que tiene ese aceitito que va a ir. Que va a ir a la piel. Tomar tu aceitito de oliva en la mañana, tomas un vaso grande con vinagre de manzana que también te ayuda, vinagre de manzana y agüita grande y tu aceite de oliva. Vas a ver que además baja la barriga, que es una maravilla. Y luego, también cuando es mucho, mucho y ahorita tienes que solucionar este problema, mezcla sal con vinagre de manzana y te lavas. Va a ayudar maravillosamente. Ahí es la arcilla también. La arcilla te ayuda a ponértela como cataplasmas. Y finalmente, una recetita casera rapidito. Haces servir cáscara de granada, esa roja, buenaza, riquísima, con un poco de geranio. El geranio ayuda mucho a la piel, muchísimo y un poco de hinojo. Y te aplicas, te lavas eso y tomar propóleos con copaiba. Y aplicarte propóleos con copaiba, es una maravilla también. Genial. Quiero limpiar mi colon naturalmente, que me recomiendan, ya que debo decir que esto era una costumbre antigua y que hasta este momento se sigue dando. Sí. Antes nos usaban aceite de ricino, ¿te acuerdas tú? De castor. Oye, pero es que en verdad las personas creen que el estreñimiento no causa problemas y el estreñimiento es terrible. Y no solamente hay que ser estreñido para limpiar el colon, sino que necesitamos limpiar nuestro colon. Así como nos bañamos, también hay que aprender a hacerlo internamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo vuelvo a insistir, vinagre de manzana en las mañanas ayuda mucho en la limpieza interna del cuerpo con un vaso de agua. Recuerden, tomar líquidos es indispensable para limpiar el colon. Fibra, los alimentos con fibra, por priorizar malamente el sabor, que más por costumbre que por sabor en sí, hemos aprendido a botar la fibra. Y eso ha sido grave en nuestra dieta diaria, gravísimo. Porque, por ejemplo, tú le dices a un niño que coma arroz con fibra y arroz sin fibra, y va a preferir el arroz sin fibra porque desde muy bebito le han dado arroz sin fibra. O sea, es de arroz blanco y de superior el arroz con fibra. El arroz integral, de todas maneras. Es igual que el trigo y todos los alimentos. Entre más podamos consumir la fibra es mejor. Por eso es importante no colar los jugos. Hay todo un pleito entre extracto o jugo. Ya no te pleites, haz tu jugo si te gusta jugo, pero nunca lo cueles. No lo cueles. Y si quedan por ahí algunos trocitos, acostúmbratelo a pasar. No te va a pasar nada. Luego tienes la linaza, que es buenísima. Ayuda a barrer como escobita. Exactamente. La avena, la chía. Pero de todas, como escoba, la más poderosa son las algas. Las algas son maravillosas. También tienes la sábila, la penca de tuna, las ciruelas de todo color. Pero las naranjitas, esas ciruelas naranjitas con pepita adentro, son buenazas, buenazas. Ahorita he estado pensando, pastel de acelga y espinaca. Es rico. O sea, es rico, es fácil, es cómodo y todo eso. Y es una escobita para el colon, absolutamente. Increíble y súper nutritivo. Y luego tienes, por supuesto, que del norte de esos bicholos lindos, el tamarindo. El tamarindo es buenazo. Mucho líquido, repito. Masajes en la barriguita. Hazte así, apriétate. Y como reloj, acá te aprietas. Acá, vuelve, vuelve, acá te aprietas. Acá, acá, acá te aprietas. Ayudas, ayudas. Ayudas, claro. Necesitamos eso. Y también el linojo es bueno. La hierba, Luisa. Todas esas plantitas son buenazas. Es importante para uno educar su colon comer a las horas. Respetar el horario de alimentación. Porque eso le enseña al cuerpo el momento en que debe ir. Si un día uno almuerza a las 12, el otro día a las 13, el otro día no almuerza y el otro día se descompagina esta máquina maravillosa que tenemos. Entonces, hay que comer a las horas y siempre variadito, cuatro colores en el mismo plato. Ay, qué maravilla. Esa es la idea. Excelente, Dianet. Mil gracias. Bastantes vegetales. Vegetales. Frutas. Eso, eso, eso. Verduras crudas y cocidas. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Excelente.